estamos en la plaza aquí en puente romano hoy es un día especial porque hoy se reúne en una zona beat los influences bueno nos consideramos tenemos un poco influencia no bueno un poco mucho porque estamos en toda la fiesta en todos los eventos vamos a conocer marbella en todos los sitios no harían es que yo voy a un sitio la gente va ellos digamos que también son un poco influyentes bueno yo por la gala de maría y bravo lleva longoria tengo que influir en algo para captar a la gente y moverme no de día de noche para hacer más socio aportar más cosas para la casa ángeles y para que se hagan a la idea de que hay cosas muy cercanas a nosotros que también necesitan ser ayudados divina marbella siempre está divina este este verano cumplo 35 años en marbella y está 35 veces mejor me encanta la moda me encantará más bella el puente romano es una referencia de de ver y vea visto y y obviamente eso es un punto de referencia en madera para estar en verano en invierno y y bueno en toda la fiesta que uno se puede apuntar vamos a ver ya vamos oye eso en marzo para mí se acaba la guerra esta fea que tenemos finales de marzo o sea se habla de una tregua que es una de las cosas más importantes que tenemos hemos pasado una navidad es triste no aunque cada uno en su hogar y con la familia ha habido momentos para mí de tristeza saber que tantos niños se quedan sin casa sin hogar sin padre no de un lado de los dos lados para mí importan los dos lados y pienso de que tenemos que llegar a una concientización de que el mundo tiene que cambiar el hombre tiene que cambiar tiene que cuidar la naturaleza tiene que ver por los viejos no tiene que hacer una guerra y cuidar el mundo que es un regalo nuestro planeta azul es un regalo si vendrá más agua y tendremos agüita a pesar de todo del del veranito claro vamos a celebrar esta fiesta que estamos también entre amigos y que bueno pues la verdad que estamos aquí en un sitio privilegiado que vamos que más vamos a pedir de momento vamos a disfrutarlo gracias queridos amigos gracias a Kenza Kenza querida bueno espero verte ahora por aquí Kenza que te tengo que poner el micro también un beso la noche es joven que nunca acabe deja que tomen no es tan grave la conchera llena están en la terraza fiestas de las buenas me siento como en casa vamos en tu auto no importa el modelo falta una botella compremos unos hielos pone un par de canciones rompe la bocina porque a nadie le importa si se enoja la vecina esto empieza temprano y acaba tarde dime qué pasó ayer soy Alan Garner hicimos una fiesta y estaba grande somos como niños Adam Sandler haz una fiesta si está todo mal viste como quieras no es una ocasión formal sin problemas hoy la noche es cómoda todo mundo se divierte eso es lo normal me divierto que bien me siento no me arrepiento este es mi momento me divierto que bien me siento no me arrepiento si hoy me divierto bueno hablamos con Marta Irene porque ella nos tiene mucho que contar y sobre todo ya sabéis que las redes son importantísimas y para difundir también Marbella a través de ellas y hacen una cosa muy bonita que también traer a gente influencer que den también a Marbella más bombo y platillo de que ya tiene no Marta qué tal buenas noches bueno pues nosotros organizamos aquí en Puente Romano un weekend al mes que consiste en invitar a un grupo de influencers a cambio de bueno de que suban contenido les hacemos un itinerario que consiste en desayunos almuerzos comidas y cenas también tenemos varias actividades yoga pilates por las noches también hacemos fiesta los fines de semana y bueno siempre viene gente de toda España también de fuera de España gente internacional y bueno estamos aquí este fin de semana de jueves a domingo claro porque nosotros tenís muchísimos seguidores no por ejemplo en tu caso bueno en mi caso tampoco tantos tengo como 103.000 está muy bien está bien y como ves Marbella como ves Puente Romano la costa del sol pues bueno para mí Puente Romano es el place to be o sea es el mejor sitio para estar en Marbella porque dentro del complejo tienes como mil restaurantes un montón de cosas que hacer y Marbella me encanta porque da igual la época del año que sea que siempre tienes algo que hacer da igual que sea verano invierno siempre hay gente bueno mirar ahora estamos en enero y está lleno de gente da igual que llueve da igual claro yo he conocido mucha influencia que también tiene mucha gente a sus espaldas ¿no? de que trabajando como solo ¿no? por ejemplo en tu caso tienes mucha gente en mi caso no porque yo no me dedico en sí a las redes sociales pero pero bueno sí que trabajo con influencers y bueno mi amiga u otro u otras influencers sí que tienen detrás un equipo enorme de bueno de de todo tipo de ayuda que les proporcionan y bueno aquí tenemos a Irene que ella es modelo también es influencer buenísima Irene una belleza muy amable buenas noches pues bueno yo estoy aquí por primera vez disfrutando esta experiencia que me han invitado como influencer y modelo y la verdad todas las actividades como está todo perfectamente organizado la verdad se disfruta mucho la verdad estoy muy agradecida a la cadena Nobu y Punta Romano por invitarme tenemos pues 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 actividades de almuerzo actividades físicas como pilates gimnasio, tratamientos y la verdad que cualquier como ha dicho Marta en cualquier época del año que vengas a Marbella puedes disfrutar parece que hay un microclima siempre hay gente es una temperatura perfecta y bueno la verdad pues disfrutando de lo mejor de lo mejor en el mejor sitio y con la mejor gente que plan para un fin de semana aquí en Marbella la costa del sol no venirse aquí a Puente Romano y disfrutar de todo no gastronomía tenemos todo aquí puedes venir no salir de aquí en todo el fin de semana lo mejor de Marbella es esta zona la zona de Puente Romano tienes los mejores restaurantes las mejores pistas de tenis, los mejores chiringuitos puedes estar aquí realmente no tener que salir que disfrutas de todo así que bueno pues la verdad es el mejor weekend que se puede tener Hablamos un poquito de la moda que ya me he quedado yo un poquito ahí ya que quiero yo estar ahí un poquito al día y con nuestros telespectadores bueno yo soy modelo también soy influencer aunque realmente no es mi principal trabajo ahora mismo ya pues lo hago más como tema hobby pero bueno pues me he dedicado mucho al tema fotografía de moda, certámenes de belleza y la verdad es un mundo entretenido es sacrificado pero bueno también te abre puertas a conocer mucha gente a disfrutar de mucho tipo de eventos como es el caso y bueno por ejemplo un consejo para cuando llevemos por ejemplo aunque sea un vaquero o una ropa desenfadada para que quede bien que quedamos glamurosas la verdad es la actitud como con lo que lo lleves puedes llevar lo que sea pero depende de la persona y depende de su carácter si lo llevas con estilo como dicen puedes llevar una flor en la cabeza bueno pues ya veremos los artículos vuestros donde hay que seguiros para ver vuestros artículos bueno pues ya os seguimos y veremos las cositas de Marbella que pongáis tan interesante pues seguir pasándolo bien en este fin de semana en Marbella Puente Romano gracias chicas bueno vamos a hablar con Marta Bordiu que ella además de ser una morada de Marbella en el restaurante eres una empresaria del 10 como lo hace enredo mucho enredo mucho tengo la suerte de tener muchas ideas y buscarme buenos socios pero lo que más me gusta y donde más enfocada estoy es en Starlight que creo que es un proyecto increíble para Marbella ya hay turismo de Starlight la gente viene a Marbella para ir a los conciertos y creo que hay una sinergia muy buena con todos los hoteles de lujo porque ya que somos el festival, el boutique más bueno del mundo a mí me gusta mucho también venir a Puente Romano estar aquí siempre me cuida mucho es todo muy divertido la verdad que tiene Marbella que atrae tantos famosos, tanta gente importante que tendrá Marbella pues que está resurgiendo Marbella de unos años para aquí ha mejorado muchísimo no solo a nivel ocio la gente que viene la verdad pues no sé, ha subido un poco, hay glamour y bueno y tu restaurante Marta, cuéntanos ay si estoy emocionada, tengo un restaurante aquí en Marbella y se llama La Notaría en Madrid tengo un club que se llama True One y ahora abro tres nuevos restaurantes también con un grupo que he montado con un socio, Grupo Tonteo ¿en Marbella? en Marbella y en Madrid estamos ahora tienes a Fitur me imagino, ¿no? voy a Fitur, yo estoy en todas partes, me muevo mucho y de Starlight lo puedes adelantar ya que a Luis Miguel tres fechas, tenemos a Luis Miguel que va a ser lo máximo viene el 31 de julio, el 1 de... el 30 de julio creo que es el 2 de agosto, el 3 de agosto, de memoria no sé vienen los hombres G que tenemos aquí, a Christine Cambreiro que es la mujer de David Summers vienen el 31 de agosto, tenemos a Camilo, a Teidad, a TV40, a Tom Jones un cartel increíble, este año empezamos el 16 de junio bueno ya mismo, ya mismo, ya mismo tenemos un besito a Sandra, a Sandra García de San Juan que la queremos mucho y además nos sigue, además y a su marido por supuesto bueno, ¿cómo ves las previsiones de este año 2024 para Marbella? bueno, yo creo que vamos a arrasar, está Marbella como nunca hay un lleno total en la hostelería los restaurantes llenos y, no sé, fue un buen verano y Starlight tiene el mejor cartel de la historia, con lo cual vamos a arrasar yo siempre me guío por Puente Romano, si Puente Romano está lleno como está hoy que si vamos a desayunar, está el civil lleno, el Nobu es el pulso de la ciudad es el pulso de la ciudad bien, hemos venido el fin de semana, la pena es que llueve es la única cosa por la que hay que rezar para que este verano no haya recortes de agua bueno, dime un plato de tu restaurante, que es la estrella de... ¿de mis restaurantes? bueno, pues no sé, es que está todo tan bueno, me haces dudar lo que más me gusta es el producto fresco de marisco, porque yo que soy gallega, tenemos marisco como cosas así muy especiales de cada día pues, no sé, te puedes tomar unas gambitas, te puedes tomar unas necoras, no sé, es de todo y las croquetas están muy buenas, una empanada gallega que también tenemos todo rico, rico, rico todo rico Marta, muchas gracias por atendernos y espero que te veamos mucho en todos los eventos bonitos de Marbella todo el rato, me vais a ver todo el rato fan de Marbella un encanto ¡Muchalo! que tendrá Marbella que tendrá Marbella que tendrá la costa que todo el que llega allí se enamora que tendrá Marbella que tendrá la costa que todo el que llega allí se enamora ¡Muchalo!